Y ante los rectores de las 143 instituciones educativas de los 15 municipios no certificados del Caquetá, la Secretaría de Educación Departamental socializó el Programa de Alimentación Escolar PAE, estrategia del Gobierno Nacional, donde se busca garantizar que los estudiantes permanezcan en las aulas y de esta manera evitar la deserción escolar. Son 55.000 niños de 143 instituciones educativas de los 15 municipios no certificados del Departamento de Caquetá que tendrán la alimentación escolar garantizada durante los primeros meses de la vigencia 2017. Es muy importante que nuestros directivos y directivas de los diferentes establecimientos educativos conozcan las diferentes situaciones, qué se pactó, qué se contrató, cuáles son las obligaciones del departamento, del contratista y cuáles son las responsabilidades que ellos tienen directamente en un programa, en la implementación y desarrollo de un programa tan importante como lo es el PAE y que es un esfuerzo grande de acceso y permanencia que está haciendo el señor gobernador de Caquetá con el ánimo entonces de que nuestros menores acudan a las aulas sin ningún tipo de dificultad iniciando esta vigencia 2017. Eso es un proceso que se realizó por licitación, aquí hay algo muy importante, la Asamblea Departamental, este órgano tan importante del departamento respaldó al señor gobernador para que a través de vigencias futuras se realizara entonces el proceso de licitación que dio como resultado la adjudicación a la empresa Construyamos Colombia atendiendo una matrícula de 43 mil niños de jornada regular, tenemos una población de más de 8 mil niños de jornada única, aproximadamente 12 mil y aquí lo importante es que precisamente iniciado el calendario escolar se inicia con este tema tan importante que es la alimentación escolar para permitirle también a nuestros padres ese apalancamiento importante de nuestros niños en las aulas de clase. Según lo manifiesta el coordinador operativo del PAE en el departamento de Caquetá, este programa tiene un costo de 7 mil millones de pesos para beneficiar a estudiantes durante un periodo escolar, por el tiempo restante el Ministerio de Educación Nacional se comprometió en asignar los recursos para garantizar el complemento alimenticio a los estudiantes. Informarle a toda la comunidad educativa del departamento excepto la ciudad de Florencia que la gobernación del Caquetá celebró un contrato con la fundación Construyamos Colombia al cual se dio inicio el lunes 23 de enero del presente año con el objetivo de que los niños al iniciar sus labores escolares también tuvieran la posibilidad de tener acceso a la alimentación, eso es un reto, en años anteriores ha sido muy difícil o fue muy difícil el proceso, pero este fue el reto para este año y gracias a Dios hemos tenido muy buenos resultados. Tenemos un contrato por 69 días para 43 mil titulares de derecho, en los cuales están distribuidos en los 15 municipios del departamento del Caquetá. La meta para este año fue ampliar la cobertura para la modalidad complemento almuerzo, por ende pues vamos a atender niños que van a tener la posibilidad de tener acceso a complemento en la mañana y complemento almuerzo. El secretario de Educación Departamental afirmó que durante la jornada de socialización se dio a conocer a los rectores las condiciones establecidas por el Ministerio de Educación Nacional para garantizar el estricto cumplimiento del PAE, entre las que se encuentra la constitución del Comité de Alimentación Escolar CAE, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana, el sentido de pertenencia y el control social durante la planeación y ejecución del programa para optimizar su operatividad y contribuir a mejorar la atención a los niños y adolescentes.